Siempre me he considerado un gran fan de Stephen King, confieso que no he leído todo lo que ha escrito, pero si una buena parte, sobre todo sus cuentos cortos, estos son algunos de los mejores cuentos que jamás he leído en mi vida, y en lo que a mi respecta están a la altura de los grandes de la literatura de tipo similar, como H.P. Lovecraft y Robert W. Chambers y otros, no es simplemente un escritor de terror como tantos encasillados, todo lo que hace ciertamente tiene un tono oscuro, macabro, morboso y misterioso, rara vez escribe algo sin su extraño estilo, pero sus historias y las tramas dentro de ellas son tan fascinantemente oscuras e igualmente humanas. Parte de por qué Stephen King puede llegar a tantos lectores es porque dentro de toda la locura macabra de sus horribles cuentos, esos elementos humanos son lo que engancha a las personas, los personajes, sus situaciones, sus esperanzas y sueños y el exceso de esos deseos son la forma en que Stephen King se mete en la cabeza de sus lectores y luego le da la oportunidad de asustarnos. Y ahora amigos, quédense unos minutos conmigo y acompáñenme a revisar una de las mejores adaptaciones de este gran escritor que jamás se han visto en la pantalla grande. ¡Comenzamos! Misery es una de las raras novelas de Stephen King que siento que es tan buena en la pantalla como en la página. Sin embargo, esta es una de sus historias que es más confinada y simple en su ubicación. La historia no es sobrenatural ni nada por el estilo. La fuerza de la novela está en su enfoque en el personaje y en el entorno. La película es tan perfecta por el hecho de que estos personajes están tan bien desarrollados dentro de las limitaciones de la historia y su entorno limitado. Todos los ángulos psicológicos, emocionales y viscerales del horror están anclados a las actuaciones de James Caan y Kathy Bates. El director, Rob Rainer, toma muchas decisiones sólidas, pero sin duda esos dos son los que se roban totalmente el espectáculo. Ambos protagonizan esta historia en la cual una fanática obsesiva mantiene captivo a un autor y lo obliga a escribir una historia. Ok amigos, desde aquí les aviso que el video contiene posibles spoilers, así es que quedan advertidos. James Caan es un sólido Paul Sheldon. Tiene este estilo de tipo rudo de la vieja escuela, de modo que cuando se le rompen las piernas y queda pegado a una cama, tiene un aire de masculinidad herida, no en un sentido desagradable, sino en la forma en que te sientes mal por él. Y ahora él está indefenso en esta situación y esto hace que Paul Sheldon sea alguien con quien simpatizamos y lo que James Caan hace muy bien. Mejor aún es como se vuelve astuto después de tanto tiempo y eso es algo que él usa con gran efecto. Siempre hay una línea fina y asombrosa con James Caan, donde es serio como una roca y simultáneamente divertido, a punto de poder hacerte reír o sonreír, una de las mejores opciones de casting en cualquier película de Stephen King. Y eso me lleva a Kathy Bates, oh mi adorada Kathy. Ella es una actriz camaleónica, puede ser el tipo de mujer más dulce en una actuación y en un parpadeo nos sorprende como una psicótica malvada y despiadada. Y Annie Wilkes es lo anterior. Y al mismo tiempo, incluso después de saber que está loca, podemos ver que hay algo de sentimiento en ella. Ella se siente como la mejor persona solitaria, la más solitaria. Hasta el punto de un comportamiento peligrosamente caótico, como cuando secuestra a Paul Sheldon. Kathy Bates realmente saca a relucir el lado mentalmente enfermo de Annie, aunque no de una manera melodramática, tampoco su psicosis es risible, su lado aterrador siempre está presente. Kathy Bates nunca nos permite olvidar el peligro de Annie. Ella nos lleva a los aspectos extraños y oscuramente divertidos del personaje, al tiempo que se asegura de que el ángulo del thriller psicológico nunca se quede atrás. Lo mejor de todo es que el personaje de Annie Wilkes se siente muy adelantado a su tiempo. Originalmente escrita en 1987, esto es décadas antes de la increíble manía del fanatismo tóxico de hoy en día. Puedes mirar hacia atrás en Misery y verlo como una metáfora sobre cómo los fanáticos exigen lo que quieren de los creadores del material que tanto aman, de hecho exigen tanto que lastiman al creador, ya que no siempre pueden complacer a su audiencia y también a sí mismos como artistas. En última instancia Annie es la fanaticada que no permite que los artistas como directores, escritores, etc. crezcan orgánicamente sino que más bien impedirá el desarrollo al querer que un espectáculo sea suyo. Si bien una cierta cantidad de lo que hace un artista está fuera de sus manos después de haber terminado de crearlo, todavía hay una línea que los fanáticos pueden cruzar. Al pasar por encima de esa línea dejan en claro que no es el talento del artista lo que están buscando, no, lo que buscan es una historia que ellos puedan dictar, entonces se convierte en algo que no es del creador o en este caso el autor. Annie no es solo una psicópata, aunque esto funciona increíblemente bien a un nivel superficial, ella es además una representación de cómo los fanáticos pueden limitar a los artistas que admiran con expectativas personales y a los cuales desean forzar. En la actualidad con youtube, facebook, twitter y otras plataformas de redes sociales Annie Wilkes es un personaje aún mejor y más relevante, ya que con demasiada frecuencia hemos visto que esta conexión directa entre artistas y fanáticos crea un dolor de cabeza para productores, directores, actores, etc. incluso hasta el punto de que hoy en día estas fanaticadas o algunos de ellos casi esperan que las personas y las diversas redes hagan lo que ellos quieran. Es cierto que los fanáticos son los que ponen dinero en las compañías de producción, sin embargo eso no significa que se deba esperar que los directores y escritores recopilen material hecho a la medida para cada fanático, eso es absolutamente una locura. Parte de la emoción para mí en cine y televisión es no saber, me gusta que los escritores y directores me sorprendan. No quiero poder telegrafiar cada giro y movimiento de la trama, eso es aburrido, si quieres tener el poder de determinar una película o un programa de televisión, cómo va el reparto o la trama o lo que sea, entonces no eres mejor que ella, Annie Wilkes obligando a Paul Sheldon a cambiar su libro. Sólo los fanáticos estilo Annie Wilkes no pueden dejar que las cosas fluyan naturalmente, tienen que tenerlo a su manera o de ninguna manera. Hay algunos momentos realmente horribles en esta película, esta tiene horror psicológico así como horror físico real como para hacerte voltear la vista a otro lado, incluso sólo Paul Sheldon y sus piernas rotas son un poco de horror corporal, aunque una vez que Annie decide sacar su historia de cuando los primeros días en las minas de diamantes cuando lisiaban a los trabajadores por robar, entonces sí que las cosas se ponen horribles. Paul, do you know about the early days of the Kimberly diamond mines? Do you know what they did to the native workers who stole diamonds? Don't worry, they didn't kill them. No, if they caught them they had to make sure they could go on working, but they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling. De todas las películas de terror que he visto a lo largo de los años, esta escena es la mejor en cuanto se refiere a hacer gestos, porque casi sientes que te va a doler más a ti que al personaje de la película, cuando Annie hace volar ese mazo enorme. Curiosamente en esta escena no hay nada explícito o gráfico, en realidad apenas se ve lo que pasa, sólo es la actuación de ellos la que nos hace estremecernos hasta los huesos con esta escena, Paul Sheldon grita de dolor salvaje, Annie camina triunfalmente por la habitación con su mazo, el diseño de sonido y la excelente dirección de Rainer elevando la tensión en cada segundo. De hecho en la novela esta parte es mucho más violenta y sangrienta, ya que en ella Annie le corta el pie con un hacha y luego le cauteriza la herida con un soplete de mano, sin embargo la escena de la película sigue siendo muy efectiva y brutal y todo esto no sólo es espeluznante, sino que también nos lanza en picada hacia un final desesperadamente tenso. En resumen, este es un clásico de cinco estrellas, una obra maestra, una de las mejores adaptaciones de una novela que he presenciado. Muchos libros cambian demasiado o simplemente no pueden capturar el verdadero atractivo de la novela original para satisfacer a los fanáticos. Como fan de Stephen King de toda la vida encuentro a Misery tan satisfactoria en todos los sentidos. La trama se desarrolla maravillosamente en pantalla con un guión de William Goldman perfectamente adaptado y todo se desarrolla adecuadamente para mantener el viaje emocionante e igual de convincente. Y para cuando aparecen los créditos finales nos damos cuenta que hemos tenido un viaje dolorosamente largo y arduo junto a Paul Sheldon en su silla de ruedas. Es todo por esta ocasión amigos cinéfilos, gracias por ver este video hasta el final, espero que les haya gustado y si fue así por favor no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para ver más videos como este. Siempre es un placer hacer videos para ustedes y no me queda más que pedirles que se cuiden mucho y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!